Que se anunció la posibilidad de que llegara esta pandemia a México, el CONACYT, bajo el liderazgo y el mandato del presidente de la República, quien desde un inicio mandató el tener un enfoque científico frente a este gran reto, tanto al interior de la Secretaría de Salud como en todas las entidades que pudiésemos sumar nuestras capacidades a esta lucha en contra de esta pandemia, pues el CONACYT hizo lo propio, integramos un proyecto nacional de investigación e incidencia, COVID-19, dentro del cual se han organizado una serie de acciones, básicamente articulando las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país, que están presentes en todas y cada una de las universidades públicas, también privadas, y también de los centros públicos de investigación que coordina el propio CONACYT. El día de hoy les vamos a presentar uno de estos esfuerzos, que es un ecosistema nacional informático COVID-19. Desde el inicio de la gestión en CONACYT planteamos el integrar estos ecosistemas nacionales informáticos como herramientas de tecnologías inteligentes y cómputo para apoyar diferentes aspectos de la gestión pública y de los problemas que enfrenta este país, no solamente en áreas de salud. Pero en este caso, pues inmediatamente integramos esta iniciativa, que básicamente consistió en convocar a instituciones académicas y a colegas capaces y con experiencia en trabajo matemático, de simulaciones, de cómputo, de informática, a enfocarse en diferentes ejes. Gracias. 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 Gracias.